Se me ha pasado súper rápido. Es que esto es lo que nos pasa, que cuando nos subimos no nos queremos bajar. Déjame vos presentes a las dos máquinas que llevo hoy, que aparte de músicos, grandes amigos. Aquí a mí de derecha tenemos a Curro Rumbao, raro a ver que no lo conoce. Viste que sopla por aquí. Aparte de humorista, es el mejor armonicista. Papa Otero. Gracias Mario. Y gracias a vosotros, sin vosotros todo esto no existiría. Los protagonistas sois vosotros, uno a uno. Muchas gracias. 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 Frente a un banco, pregúntase al mar, pues nunca de frente, siempre hacia atrás. Con lo fácil que es mirar hacia otro lugar. Me siento en un banco, frente a calmar, guitarra en los brazos, algo que cantar. Deja tus problemas en la barra del bar, deja despacio y déjame en paz. No me mires y vete ya hacia otro lugar. Esto requiere un poquito de palma. Gracias. 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 Gracias.